La pregunta es, si la persona no está dispuesta a comprometerse, ¿la quiero en mi equipo? No. No la quiero. Entonces, esto no es para vos. Y te lo estoy diciendo de frente. No quiero perder tiempo. Si vos no estás dispuesta a... O sea, la pregunta es, yo quiero saber si tenés la habilidad... A ver, te llevo a la situación hipotética de conseguir el dinero, porque quiero saber si tenés la habilidad de conseguirlo. Porque me demuestra tu nivel de decir, bueno, estoy comprometida con lo que le pasa a mis hijos. Pero hay muchas personas que les digo eso, y dicen, no, no sé qué hacer, me muero, me desmayo. Ah, ok. Buenísimo. Es una situación real de que no consiguen dinero. Es genuino el problema. Ahora, ¿cómo lo podemos ayudar a partir de eso? Ok, hagamos una lista de 50 cosas que podés hacer para conseguir ese dinero. Pero yo lo que quiero saber es si la persona está comprometida, si lo está viendo como una oportunidad, si estamos perdiendo el tiempo. Ahora, si la persona no está dispuesta a pagar... Porque lo único que una persona cuando compra algo, lo que está comprando, ¿qué es? Compromiso. Cuando vos estás pagando el gimnasio para ir a correr, a la cinta, a hacer pesas, ¿lo podés hacer en tu casa? ¿Lo podés hacer cuando guardes? ¿Por qué pagas un gimnasio? ¿Por qué la mayoría de las personas pagan un gimnasio? Si no, los gimnasios no existirían. De hecho, la pandemia vino a demostrar eso. No importan los gimnasios. Lo podés hacer en tu casa si estás comprometido. Lo que estás pagando es compromiso. Cuando una persona paga algo, paga un compromiso. El que paga presta atención. Eso es lo que se está llevando una persona. Entonces, si la persona está buscando algo gratis, el nivel de compromiso que va a estar, va a estar en relación con lo que está pagando. No le va a prestar atención. Hay muchas cosas que tienen muchísimos valores, son cosas gratuitas. Pero si la persona va en serio, tiene que pagar. Los mejores mentores, ¿por qué piensan que son caros? ¿Porque es un capricho al mentor? ¿Porque el mentor necesita el dinero? No necesita el dinero. Vive sin ustedes, sin problema. Lo que estás pagando es el compromiso. Cuando yo pagué 5.000 dólares, 10.000 dólares para un entrenamiento, ¿para qué piensan que lo pagué? Para mí. El pago es para mí, no es para el otro. El pago es para que mi mente se sienta con la obligación de justificar lo que pagó.